¡Ajo, mija! Ahora es que me vengo enterando del chisme ese que te dejaste con el serrapastroso de tu marido. Ya era hora, mija, ya era hora que te quitaras ese peso de encima. Anda, mija, si no me escribes no me doy cuenta que eres tú, oíste, porque no ves que el mal p*** driver te cambió el nombre y puso que mala influencia del bochorno. Tú puedes creer, por eso ese mal p*** me cae mal. No, 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 yo a ti te lo dije desde un principio que tú no ibas para ningún pereira con ese degenerado. Así que, uy, no, no, menos mal que te dejaste con él. Porque imagínate, tú teniendo un hijo con ese serrapastroso te hubieses salido horrible. Ay, amiga, pensándolo bien, ya que estás soltera, ponte regia, ponte linda y vámonos para la discoteca, mi amor, porque nosotras no estamos para perder el tiempo, ni menos para llorar por alguien que no vale la pena. Así que, ya tú sabes lo que hay que hacer, mi amor, para buscarte otro encarte por ahí, pero que sea mejor que ese, porque, uy, no, esos encartes que tú te mandas, que te dejan enguesada, tampoco así. Ay, mija, no sé, ¿será? Es que yo ando muy triste por la separación con Jodie, porque tú sabes que yo lo quiero mucho. Entonces, no sé si salir, si salir para fiesta, no sé, mija. Ajá, mija, entonces, ¿cuál es la m***a? Ahora sí estás linda. Ay, ¿qué por qué esto? ¡Qué m***a! La gente vale m***a y él también vale m***a. Y eso no importa lo que diga la gente, tú tienes que ser feliz, tienes que disfrutar la vida, ponte regia, ponte divina, vámonos, despeluque, dalgarete, tú sabes cómo es la huerta. O ahora se te olvidó, claro, porque como andabas pensando en el care***a ese, que no vale ni un peso, ya eso pasó, ya eso pasó, o sea, cierra ese capítulo. Ay, m***a, es que yo lo quiero mucho. Yo quiero mucho ese pelado, vale. Ay, no, ¿qué hago? Qué m***a vas a ser, vamos a salir, olvídalo y te consigues otro y ya al día siguiente no te acuerdas de él. Bueno m***a, entonces yo voy para tu casa ahorita y salimos, oíste, ya me voy a alistar. Niña, mire y aproveché que ahora estamos hablando, te voy a echar un cuentazo que ni tú misma te lo vas a creer. Yo quedé sorprendida que el tuyo, el mal p***o ese, me envió un mensaje ayer diciéndome un poco cosa, ahora verás. Ya te envío el mensaje para que veas, pero ahora porque envío ese mensaje no te vas a echar para atrás, déjame decirte, porque el latino te manda. Mira, infeliz, yo no quiero saber que te me la acercas a Juliana, oíste, ahora que me deje con ella, tú eres la primera que vas a ir a hablar. No quiero que vayas a decirle nada y que vayas a ir a llevártela para fiesta, porque ella no se manda sola. Ella tiene su mamá, oíste, y tú no podías coger y llevártela a la mujer de las alas, porque ella no es como tú, sarra patrón, infeliz. No quiero que vayas a la mujer de las alas, porque ella no es como tú, sarra patrón, infeliz.